Inundaciones catastróficas sacuden España en septiembre de 2024, sumergiendo ciudades enteras bajo metros de agua. Campos de fútbol convertidos en lagos y calles transformadas en ríos torrenciales en cuestión de horas. Más de 35 mil hogares en riesgo de futuras inundaciones amenazando la estabilidad de toda una región costera. Mientras las autoridades luchan contra el tiempo, la naturaleza desatada promete más caos en los próximos días. El 21 de septiembre de 2024, Tarragona se despertó bajo un cielo amenazante. En cuestión de horas, la región costera se vio sumergida en un caos acuático sin precedentes. Las calles se convirtieron en ríos, los campos de fútbol en lagos y la vida cotidiana en una lucha contra los elementos. En Salú, el centro deportivo quedó completamente inundado, sus campos de fútbol transformados en piscinas improvisadas. El servicio de emergencia 112 se vio desbordado con más de 300 llamadas desesperadas. Tarragonés, Beyscamp y Beyshebre fueron las comarcas más afectadas por la furia del agua. En la metla de mar, 18 personas tuvieron que ser evacuadas de un edificio debido a un peligroso deslizamiento de tierra. Salou, la capital turística de la costa daurada, experimentó inundaciones severas con niveles de agua que superaban el palmo en algunas zonas. Otras localidades afectadas incluyeron Cambrils, Miami Placha y Ryudoms, donde se produjeron cortes de energía. Meteocat reportó que la metla de mar registró 76 milímetros de lluvia hasta el mediodía. En Alfax, en el delta del Ebro, se acumularon 176 milímetros de lluvia desde el martes. La lluvia ha sido particularmente intensa en las zonas costeras del sur, desde el Beyshebregat hasta el Montsiah. Las imágenes compartidas en redes sociales mostraban calles convertidas en ríos y vehículos casi sumergidos. La intensidad de la lluvia había arrastrado mobiliario urbano, árboles y ramas, dejando un paisaje desolador. Este no es un fenómeno aislado para Tarragona. La región ha enfrentado inundaciones recurrentes en los últimos años. El Servicio Catalán de Tráfico informó múltiples cierres de carreteras, incluyendo la Newtons 340 que estuvo cerrada por más de tres horas. La Protección Civil de la Generalitat mantiene activo el Plan Inuncat, anticipando más lluvias intensas en los próximos días. Estas inundaciones recurrentes han llevado a cuestionar la eficacia de las medidas de prevención existentes y la necesidad de soluciones a largo plazo. Un estudio reciente reveló que más de 35 mil hogares en Tarragona están en riesgo de futuras inundaciones debido a los cambiantes patrones climáticos. Las zonas costeras como Salou, Lampolla y Calafel son particularmente vulnerables a estos eventos meteorológicos extremos. La Generalitat de Cataluña y el Ministerio para la Transición Ecológica están involucrados en la autorización de proyectos adicionales para mitigar estos riesgos. El Delta del Ebro, incluyendo la Barra del Trabucador y los Calaisos de Buda, enfrenta amenazas de regresión costera. El Ministerio está implementando proyectos de reposición de arena para combatir la erosión costera. Mientras la lluvia continuaba cayendo, los bombers de la Generalitat realizaron numerosas intervenciones. En Les Tres Calais rescataron a tres ocupantes de un coche atrapado por las aguas. La Newtons 340 quedó cerrada durante más de tres horas, dejando a muchos conductores varados. José Luis Ruiz S. describió la escena, estamos atrapados en la carretera con muchos coches abandonados. Pero en medio del caos, surgían historias de resistencia y solidaridad. Protección Civil mantiene activa la alerta Inuncat, anticipando más lluvias intensas en los próximos días. El Centro de Coordinación Operativa de Cataluña, SECAT, ha emitido advertencias sobre posibles aumentos repentinos en los niveles de los ríos, incluyendo el río Francolí. Las autoridades han emitido recomendaciones de seguridad para los residentes, como evitar sótanos y garajes si están en casa y usar carreteras principales y autopistas si están fuera. Los bomberos de la Generalitat y los voluntarios de Protección Civil permanecen movilizados para minimizar daños y garantizar la seguridad pública. La región se prepara para enfrentar más desafíos mientras las autoridades están trabajando en soluciones a largo plazo para mitigar los efectos de estos eventos meteorológicos extremos.